La caída de un rayo a tierra es una de las amenazas más serias derivadas de una tormenta. Se produce cuando la diferencia de potencial entre la nube y la tierra supera la capacidad aislante del aire. El peligro puede no ser aparente. Se dan casos de caída de rayos a más de 20 kilómetros de distancia del lugar en que descarga la tormenta. Según datos publicados, aproximadamente el 30% de las personas alcanzadas por un rayo mueren y el 74% de los supervivientes quedan con discapacidades permanentes. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor en el medio rural que en el urbano. Los altos edificios con estructura metálica protegen las zonas adyacentes y derivan a tierra la descarga eléctrica, al igual que los pararrayos. En el campo, los árboles, en particular los muy altos y aislados, atraen especialmente a los rayos. Recientemente en Nicaragua, las tormentas eléctricas registradas a nivel nacional como consecuencia de la temporada lluviosa han dejado un saldo de al menos seis muertos, entre ellos un joven de 20 años de edad que responde al nombre de Maynor de Jesús Martínez, quien falleció en el crucero tras ser impactado por un rayo. En la siguiente entrevista, conoce los lugares en donde no debes de estar ante presencia de tormentas eléctricas. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Listos para conocer el pronóstico del tiempo para esta semana con Agustín Moreira del Centro Humboldt, quien ya lo tenemos a través de Skype. Adelante, don Agustín, muy buenos días. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Daniela. Mucho gusto de saludarte, dándote a conocer cómo están estas condiciones de estas lluvias que se están presentando recientemente sobre el territorio nacional. Debemos entender que estas lluvias que están son propiamente de lo que llamamos las lluvias. Estas lluvias son prácticamente las que están originando las condiciones de posibles lluvias y que son ocasionadas ya cuando el sol calienta la superficie. A su vez, este calor calienta el aire cercano también. El aire caliente, que es más ligero, está subiendo y provoca también estas condensaciones en las nubes que se llaman los cúmulos. Realmente, estas descargas eléctricas, a partir de toda esta semana, incluyendo para el fin de semana, van a tener esta debilidad de tormentas, de tormentas eléctricas que se van a estar presentando y que a veces son ocasionadas, que algunas personas dicen que hay una lluvia en seco. La lluvia en seco significa que cuando tenemos una tormenta en seco es cuando tenemos brisas o posiblemente se va a acercar una posible lluvia. Pero eso es cuando decimos que cayó un rayo en seco, como fue el caso del área de Carazo, ahí en la zona también del área del crucero, donde cayó un rayo y cayó en seco. Pero fue porque venía acercándose nubosidades y generó una condición de una tormenta eléctrica que ocasionó el rayo. Ahora, quiero decirte una cosa. Solamente el momento en que nosotros tenemos un celular en la mano es una antena portátil que está emanando transmisiones electromagnéticas, electrónicas y generando condiciones de fuertes descargas eléctricas que podemos tener con severidad sobre la humanidad de nosotros. Y a propósito del reciente caso registrado de la muerte del joven de 20 años, José San Agustín, hablemos un poco de las zonas inseguras ante presencia de tormentas eléctricas. Todas las zonas despejadas, como es en el campo, como lo sucedió al muchacho en Chinandega, en una huerta, en todo lo que es así en un mirador, en el mar, podemos tener impactos de descargas eléctricas fuertes, ya que los rayos son más comunes desde la parte alta de la nube hacia la tierra, ya que la parte de la nube se mantiene negativa, la polaridad negativa y el suelo mantiene una polaridad positiva. Entonces, cualquier superficie o objeto que atraiga esta carga viene y cae sobre lo que es la persona o cualquier estructura. Ahora, todo lo que es, como te explico, áreas despejadas, el mar, en lo que es en los ríos, en las montañas, en la parte de las planicias, así como en el crucero, no debemos de buscar estar solo en un momento despejado, porque sencillamente viene una descarga eléctrica anticipada, que son 10 minutos antes que venga la lluvia, tiene una probabilidad más de un 70 a 80% de posibilidades de descargas eléctricas en seco. Ya durante lo que es la lluvia, que tenemos la lluvia, puede durar por lo menos una hora, puede estar durando dos horas de lluvia con tormenta eléctrica fuerte. Y la tercera etapa es cuando la lluvia ya ha pasado, queda todavía el remanente, que por lo menos hay que esperarse unos 10, 20 minutos, que ya haya avanzado esa nube, ya que puede generar todavía descargas eléctricas que puede afectar. Recordemos que primero vemos el destello, a eso le llamamos relámpago. Y después escuchamos el sonido, es lo que llamamos el trueno, que es el sonido cuando el rayo ya ha impactado. Cuando escuchamos el trueno, ya el rayo ya ha caído. Por lo tanto, 30 minutos antes de que venga esta lluvia, deben de buscar refugio. Las tormentas después se disipan, pero quedan todavía algunos remanentes que pueden ocasionar todavía algunas posibles lluvias. Las precauciones son muy necesarias. Como vos dijiste, tenemos que tener mucha precaución y no estar en lugares, tanto rural como urbano, exponiéndonos a este tipo de posibilidades de descarga, principalmente cerca de árboles, cerca de entornos que son metálicos. En las paradas de buses, en las paradas de buses son totalmente metálicas ahí en Managua. Puede caer un rayo, ni lo quieran, pero es un rayo, una estructura metálica porque no hay pararrayos. Y hay personas que están en las paradas de buses que están hablando por teléfono bajo una fuerte lluvia. Deben de evitar en ese momento cualquier actividad eléctrica que estén haciendo. No deben de refugiarse en lugares donde está húmedo, donde tengan una posición, una posición donde pueda caer un rayo en una estructura metálica y tampoco no correr ni estar circulando con ropa mojada al momento que les cayó la lluvia. Hay que apagar los teléfonos o cualquier aparato de comunicación que anden, como también en sus casas. Desconectar los electrodomésticos y aparatos eléctricos. No salir a la calle a ver la lluvia porque les puede caer un rayo y mantenerse siempre dentro de sus casas. Don Agustín, ¿recomendaciones finales y presencia de lluvia según cada región para esta semana? La zona más fuerte de descargas eléctricas, León Chinandega. Managua es la que... Managua, Masaya y Granada, por tener cerca los lagos, son los otros puntos más inseguros de posibilidades de descarga eléctrica. La zona de la parte costera, todo lo que es pacífico, costero, tiene una alta tendencia de posibles rayos que caigan en el agua y pueden electrocutar a cualquier persona porque existe también la costumbre de que la gente se baña esperando lluvia. Y en la zona del centro, todo lo que es campo abierto, las que son montañas, la que es la parte de las planicies, en campos como por ejemplo en Cébaco, en la zona de Estelí, que son planicies bastante amplias, deben de tener mucho cuidado ya que pueden caer rayos como también en la costa del Caribe, que también se han presentado eventos. Pero las más tendencias de lluvia con tormenta eléctrica en la zona central de Nicaragua y la zona del Pacífico durante toda esta semana, incluyendo sábado y domingo, vamos a tener bastante actividad eléctrica. Y lo que es el día jueves a fin de semana, también en una área principalmente, la zona del noroccidente, tendrá bastante efecto de carga eléctrica y Managua. Ok, muchísimas gracias don Agustín por habernos acompañado una vez más en nuestro segmento El Pronóstico del Tiempo por Acción 10 en la mañana. Recuerde atender a todas las recomendaciones que nuestro meteorólogo estaba brindando. Con toda esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos.